Ahí está, Luis. Sí, perfecto. Habló de nuevo el presidente Milley y se empezaron a generar discusiones alrededor del financiamiento de la cultura, los fideicomisos y la pelea contra un sistema político al que Milley no respeta y por el que cree que lo votaron... Bueno, en contra del que se puso desde el minuto uno y por el que cree que lo votaron a él, ¿no? Totalmente. Cada día hay una revelación, lo venimos charlando en cada jornada, hay una revelación para el sistema político, cuál es el sistema de pensamiento del presidente, que nosotros también lo estamos explorando, vale decir, Luis, es un experimento para todos. Se trata de que para poder leer en política o analizar política, primero tenés que conocer un poco el esquema de pensamiento del líder, en este caso, de un líder diferente a lo que hemos conocido, al menos en el manual de la política. ¿Sabés cuál es el último dato para explicar? Milley es un teórico, Milley es un teórico. Saben que quienes trabajaron con él en Corporación América, quienes lo tuvieron como analista de riesgo, el propio ex canciller Rafael Bielsa, es un teórico que trabaja con hipótesis, con, por ejemplo, la teoría de la revelación o la tesis de la revelación. Para él, lo de la ley ómnibus ofició como una teoría de la revelación. Para ponerlo en términos simples y no ponernos teóricos nosotros, sirvió el instrumento de la ley ómnibus para revelar de qué lado estaba cada quien. Y algunos que jugaban a estar en lugares intermedios, terminaron jugando en contra del presidente. Fíjate qué curiosidad, con lo del Ali Espósito, me decían algunos que están bien cerca de él, que hablan bastante con él, no es una cuestión personal, aunque todos los indicios dicen que es al revés, que sí, se la tomó personalmente con el Ali Espósito. El punto es que él quiere revelar lo que hoy puso en un tuit, sobre esta idea del colectivo cultural cooptado por el kirchnerismo, que termina haciendo una militancia o una micromilitancia, hay una cobertura mayor, es decir, de un sistema que se vale del Estado, o sea, valido del Estado, para su subsistencia. Llámese colectivo de actrices argentinas, llámese actores o cantantes que suscribieron a lo nacional y popular, llámese políticos que abrevan fondos fiduciarios o que se han nutrido de ellos. Entonces, en la teoría de la revelación, está hoy el presidente jugando sus cartas, que parecen muy a base, parecen por lo pronto, incluso se lo dicen los más cercanos. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tan a fondo? ¿Por qué gastar tiempo? ¿Por qué con todo lo que hay para solucionar? Bueno, hay algo que, guste o no guste, es descriptivo lo que digo, Luis, la cuestión moral para el presidente, la cruzada moral o la moral sobre los actos cotidianos de las personas o de las instituciones, juega, tiene un valor. Para la mayoría de la sociedad, las cuestiones morales quedan simplemente relegadas a lo individual, exentas de toda praxis política. Bueno, tenemos un presidente que no, que tiene mucho en cuenta lo moral para el día a día, incluso de la toma de decisiones económicas, políticas y sociales. Déjame que linke esto con lo que decís con varias cosas. Primero, el diálogo permanente que tienen con Mauricio Macri. ¿Sabés que con Macri y Milley en algún momento hablaron largo y tendido de Gramsci, y de cómo Gramsci desarrolló la teoría de cómo conquistar al voto popular o a las masas a través del deporte y de la cultura en general? Y cómo luego devolverle a esas masas, a través del financiamiento del Estado, algo del apoyo que le brindan a los líderes, ¿no? El peronismo tuvo mucho de esto. Yo creo que el kirchnerismo, de nuevo, lo multiplicó, se sobregiró y lo malversó. ¿Y por qué cruza el problema moral que vos bien planteaste? Es otro disparador interesantísimo, ¿no? Porque, pongámoslo de esta manera, hay una idea, yo no sé si en el mundo, pero en la Argentina está muy clara, que el Estado no es nadie. Y si vos le sacás guita al Estado, no hay ningún problema porque no va a ser de la tuya, no va a tener ningún impacto, ¿entendés? Entonces, los que conocen los organigramas del Estado, nacional, provincial, municipal, ¿sabés lo que te dicen? Te dicen, es más fácil chorear en el Estado que no chorear. En la vida es más difícil chorear porque te agarran y... En el Estado es más fácil chorear y no chorear. Porque vos, el otro... Es una... Dale, dale, dale vos. Es una tentación... No, 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 no. Es una tentación que está al alcance de la mano de cualquiera. Y es, el que no llora no mama, el que no afana es un gil. Esto de Cambalache, de Enrique Santos de Icépolo, aplica perfecto a lo que estás diciendo. Cuando en la letra de Cambalache dice, Enrique Santos de Icépolo, El que no llora no mama, el que no afana es un gil. Esto aplicado a la tesis del Estado populista, del Estado benefactor, del Estado que apadrina, del Estado que recompensa la militancia, la suscripción a un modelo teórico de pensamiento, es tal cual. Es tal cual. Y eso va desde la cooptación cultural de artistas y el adoctrinamiento educativo hasta la creación de fondos fiduciarios para grandes negociados. Eso te iba a decir. Viste, nosotros no lo teníamos en el registro de nuestro análisis, los fondos fiduciarios, y de repente los calculan, por lo bajo, entre 10.000 millones de dólares y 20.000 millones de dólares. O sea, es la recaudación de, no sé, es la cosecha de la Argentina, no sé cuánto es la cosecha de la Argentina, pero es lo que recaudo del Estado después de una buena cosecha en la Argentina en un año, si yo no le estoy pifiando mucho a los números, ¿no? Sí, ahí vamos a tener que pasar, esperar el, digamos, el tamiz, ¿no? El, un poco, vamos a ver qué queda de todo lo que el gobierno está dispuesto a mandar. Porque los 20.000 millones de dólares de los que nos habló a nosotros en la entrevista que le hicimos, me parece que ahí, por ejemplo, se están sumando las empresas públicas o algunos entes del Estado, como PAMI, que no, que escapan a los controles habituales o por ley del derecho administrativo. ¿Sabés qué me decía un administrativista hoy, Luis, un experto en derecho administrativo? No, justamente, en el derecho administrativo se dice que los fondos fiduciarios se crean para escaparle a la ley, para escaparle a la engorrosa maquinaria de los controles. Y eso la política lo conoce de memoria, lo había internalizado casi como, diría, acá está la nuestra, esta es la nuestra, diría, si tuviéramos que caricaturizar la casta. Y la nuestra era miles de millones dados por presupuesto o derivados de tasas, la tasa de los seguros que pagamos todos en la República Argentina, la tasa del combustible, las cientos de tasas chiquititos que de cada 0,07%, cada 0,15%, van acumulando fondos millonarios que el presupuesto nacional o esas tasas iban engordando los fondos fiduciarios. Y después se asignaban y nadie controlaba si su ejecución era rigurosa o terminaba despifarrándose en las corruptielas o las corrupciones. Bueno, creo que hay una batalla ahí formidable. Y creo que la política en general está tomando nota de que este tsunami se le viene encima. No sabe cómo poner el cuerpo. Gobernadores, legisladores de muchos partidos, la Unión Cívica Radical, por ejemplo, empiezan a decir que no, que bueno, que en realidad los fondos fiduciarios está muy bien, pero ya si la obra pública se suspende, ¿no tiene sentido suspender el fondo fiduciario? Sí, sí tiene sentido. Porque el fondo fiduciario es crear como una especie de nave para permitir que se escapen los flujos del Estado. Ojalá en esto vaya fondo en serio, Luis. Porque, por ejemplo, los fondos para las obras sociales, hay fondos fiduciarios para la salud. ¿Qué se habrá hecho de ese dinero durante los cuatro años de Alberto Fernández? Todavía queda una enormidad por descubrir en los próximos días. Mirá, y los nombres que tienen los fondos fiduciarios o los planes que apoyan son de una hipocresía. Hay uno que es el plan Progresar, vos te debes acordar, ¿no? Uno es Procrear y Progresar. Pues sí, bueno, plan Procrear y Progresar. Y detrás de eso, vos tirás del hilo. Hoy leí, no recuerdo en qué artículo, que uno de los fondos fiduciarios, ¿sabés quién lo manejaba? José Otavis. ¿Vos te acordás de José Otavis? El primer dirigente vidrioso, para no calificarlo de otra manera, de la cámpora. Sospechado de mil y unos delitos, ¿no? Bueno, yo creo que esto... Absolutamente. Esto se va a empezar a discutir, ojalá que se empiece a discutir. Pablo, antes de despedirte, nos vemos como siempre todos los días esta noche. Muy interesante siempre. La gente demanda que demos información exclusiva cuando la tengamos, ¿no? Así que yo te lo voy a agradecer, que además de tu programa, de las 20, que tenés mucha información exclusiva, por ahí para el pase te reservas alguna carta en la manga. Te quiero preguntar, ¿qué vas a tener? Sí. Bueno, bueno. No, 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 no. No, no, te puedo decir, viste que hoy Marcelo Bonelli anuncia, Marcelo Bonelli dice en su columna de Clarín, que habría, está listo, preparado un decreto para... No llegó bien. Que va a poner en mucho más a todos los fondos de las obras sociales. Sí. A ver, ¿me escuchás ahí, Luis? Sí, sí. Te escuché bien y terminaste con el tema de obras sociales. Sí, a mí me... Tengo esto que está... Esto lo están trabajando aquellos que... Federico Sturzenegger, que volvió de sus vacaciones y está full con el tema. José Luis Sperd estuvo reunido hoy con el presidente por lo menos dos o tres horas. Y José Luis Sperd es quien va a llevar adelante, va a ser una de las voces cantantes y me parece que es quien le está acercando a mi ley, la letra chica de cómo avanzar en materia de regulaciones. No tiene todavía decidido cuál es el golpe definitivo y la estocada definitiva a los fondos con los sindicatos. Porque ahí se le mezclan varias voces dentro del gabinete. Algunos más componedores, como Guillermo Franco, otros más, ¿cómo decirlo? Jacobinos, como el propio Federico Sturzenegger o el propio José Luis Sperd. Pero el presidente, alguien puede decir, bueno, sí, lo que pasa que está... Sí, están en muchos casos recalculando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y están descubriendo que esa masa del Estado que tienen que administrar esconde muchas trampas. Por lo tanto, tienen que ir con pie de plomo para no dar pasos en falso. Por ejemplo, las ayudas educativas, que está a cargo de Sandra Petovelo. Los anuncios que ha hecho hoy, las ayudas con los vouchers. Bueno, hay mucho... A mí me dijeron, el presidente pone a trabajar a todo el mundo. Hay veces que se filtra alguna información por los que están trabajando. Y están hiperentusiasmados con lo que tienen en sus manos. Pero después llega el filtro cuando llega al escritorio del presidente. Y es el que termina diciendo sí o no. Con lo cual hay que ser cautos a la palabra final, cuándo va a llegar. Lo de los fondos fiduciarios, hoy lo ratificó Adorni, está en forma... Y nosotros anticipábamos ayer, muy probablemente sea a través de una cadena nacional que terminen anunciando y argumentándole a la sociedad por qué les dan de baja. Bueno, querido Pablo, nos reencontramos esta noche, ¿sí? Dale, abrazo grande. Abrazo.